Si entrenas en casa o al aire libre o no tienes suficiente material, de esta forma como vemos en el vídeo estamos realizando una sentadilla con nuestro propio peso corporal, incluso podrías poner una garrafa de 5 litros en cada mano y en cada repetición realizamos 2 rebotes abajo antes de subir o bien incluso 3 rebotes. Es una pequeña técnica de alta intensidad que nos va a permitir aumentar muchísimo la fatiga, te recomiendo que lo pruebes, hazlo lento y verás que bien se trabaja.